Una muy buena iniciativa que llevó ayer a Lito Vitale, a Eme, a Hilda Lizarazu, entre otros músicos y artistas de visita al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez junto al director de la Radio Nacional, Bobby Flores para presentar Nacional Rock, 50 años de rock nacional un disco que fue grabado y cuya entrada de dinero va a ser a completo beneficio de la cooperadora de ese Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Bobby Flores, director artístico de la emisora, propuso homenajear a los grandes e indiscutidos músicos, voces y almas del rock de nuestro país con un objetivo solidario, un CD con un variado repertorio de clásicos del rock nacional para donarlo recaudado a la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Se ocurrió, fue a todos, a mi socio Ernesto Nacional, que es Oscar Gómez Ale, y yo estábamos un día mirando el elenco y dijimos, qué buena banda, podemos armar y ahí se encendió, ya después fue con vocal y obviamente todos nos pusimos de acuerdo en hacer algo para el Hospital de Niños Sí, son toda gente de probada eficacia y de garantizada honestidad, así que pusimos manos a la obra Los músicos que versionaron clásicos fueron nada menos que Juan Chivaleirón, Juanse, Hilda Lizarazzo, Lito Vitale, M, Zeta Bocio, El Zorrito, Antonio Viravent, Frankie Landona, Iván Noble, entre otros Y a nosotros también nos estimula porque siempre una, toda acción benéfica creo que se vuelve de otra forma lo mínimo que podíamos hacer es un aporte y el aporte se unió a la música, tuvo formato de música y de radio en este caso con el disco de los 50 años que ya fue presentado en el CSK, pero faltaba algo ¿Y si acaso no brillará el sol y quedara yo atrapada aquí?